Yeah, Mr. Warrior, un saludo para toda la gente, toda la people, toda la escena de Pereira, de los alrededores, donde me escuchen, pronto lo que se viene con Capster, en un round, ahí estamos pendientes mi gente, saludos, escúchame por ahí, por YouTube, Mr. Warrior Music, si va, hey, mi papás grabándolo aquí en un round, Mr. Warrior, Mr. Warrior y Capster, Capster, bitch, what?